Con el propósito de reflexionar y realizar propuestas sobre el México con el que soñamos, la Asociación a Favor de lo Mejor lanzó el concurso nacional Talentos Creativos, para que jóvenes de entre 18 y 29 años realicen un video en el que transmitan el mensaje del México que sueñan y lo que estarían dispuestos a hacer para conseguirlo. Este concurso, esta vez busca ampliado el rango de edad, es la tercera emisión, siempre lo habíamos hecho para público universitario, esta vez quisimos ampliarlo y es una participación de 18 a 29 años, jóvenes de esa edad, que lo que hagan, es la edad digamos que millennial 100%, y lo que queremos es que hagan un video en el cual nos transmitan cuál es el México con el que sueñan y qué estarían dispuestos a hacer para conseguirlo. Los trabajos se recibirán hasta el próximo 6 de julio vía Facebook y los tres primeros lugares se harán acreedores a un premio económico que se entregará el 19 de julio. Que sean un video no mayor de dos minutos, o sea, esa es la principal, hay de todo, o sea, nos han empezado a llegar ya videos donde están, pues ya una persona hablándole al micrófono, a la cámara directamente, o a gente ya algo más documental. Funciona muy sencillo en Facebook, en el cual mandan un video, nos lo mandan por un mensaje directo, ellos lo suben a su perfil y se dedican a esto que les encanta, bueno, yo creo que a todos nos gusta esto de conseguir likes y poner a votar a la gente, y de ahí se seleccionan, digamos, los que tengan más likes, los que hayan gustado más, unos finalistas. De ahí un jurado selecciona aquellas ideas que sean las más disruptivas, las innovadoras, las más entusiastas, no solamente la calidad de producción, ¿no? Este, un poco lo que busca es dar a los jóvenes un espacio de expresión. El jurado está compuesto por una mesa interdisciplinaria, bueno, sobre todo es personas que están en el ámbito de la comunicación y la publicidad, gente de, personas de agencias, de medios, etcétera. Es un jurado bastante representativo y potente que ayuda a la elección ya de los finales, digamos. Además del video, los participantes deberán adherirse al manifiesto Mi Compromiso con México, disponible en la plataforma de registro. Pero eso, potenciado en los medios de comunicación, ya sea en las cámaras, ¿no? O sea, en medios tradicionales o digitales, es una urgencia. Pues sí, esta es una invitación abierta a todos los jóvenes, ojalá que se animen a participar, está muy sencillo, entrar a la página talentoscreativos.net o en la fanpage de Talentos Creativos en Facebook. La verdad es que queremos escucharlos, el micrófono, la cámara está en su cancha, tienen hasta el 6 de julio, queremos escucharlos y ojalá se animen a participar. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Isaac Castruita y Raúl Monroy, Notimex.